Operación Triunfo Pati, la conozco desde el 2002 Hace unos cuantos años que conocí su extraña enfermedad Y bueno, pues todos tenemos una esperanza de ver, por lo menos lo que ha dicho su marido De verla caminar, de verla feliz Aún así, con su enfermedad, os juro que no he dejado de trabajar y de luchar Con esa ilusión de ver mi carrera, pues eso, seguir evolucionando Y es por eso que le debo mucho Desgraciadamente he visto a muchos amigos dentro del club de fans que se han ido al cielo Y yo no quiero eso, ni pensarlo Yo quiero pensar que, como bien ha dicho tu marido Vas a tener la fuerza suficiente como para estar con nosotros Y seguir cantando, y seguir bailando todas nuestras canciones que nos unen ¿Qué es eso? Casi lloras Casi lloras ahora, que sensible eres David No, pues es que también soy, ya te digo, yo me siento un familiar de todo ello Yo le debo muchísimo a toda mi gente del club de fans, de muchísimos países Yo sé lo que siento Pati ha sido la unión de todas esas niñas que están aplaudiendo ¿Qué se puede decir después de escucharte así? Bueno, pero hoy Pati va a tener sorpresas ¿Y qué se puede decir después de escucharte decir y sentir las cosas que sientes? Solamente Ave María Por lo menos una canción positiva, ¿me entiendes? Vamos Así que pienso que puede sonar una buena canción para que la gente se lo vea ¡Lo la regalas! Todo el mundo se lo ve bien en el estudio Ahí tengo la banda preparada ya para... Está con la banda Llegó Pati, hija mía, te la dedico, ¿vale? Ayer en la noche de Barcelona no ha parado de estar haciendo cosas Desde Barcelona, desde Barcelona Señora, desde Barcelona, paraste en Hamburgo, ¿no? Estuve en Barcelona ¿Y paraste en Hamburgo? Paré en Ámsterdam En Ámsterdam Y de aquí para Lima Y ayer comiste... Ahora te voy a llevar yo en la noche Ya he comido cevichito y he comido... De todo, y ahora... De todo Y ahora españoles nos vamos Vámonos para arriba Nos vamos, es farra Pero antes, para arriba, para abajo, para donde quieran Pero antes nos vamos para Ave María Claro que sí, vamos, estoy deseando cantarla ya Venga, con toda la gente, vámonos Venga, a disfrutar Señores y señores Ave María, David Vival, para ti David Vival, vivo en directo con América En continuación triunfo Ave María Ave María Si me quisieras Ave María Al mismo cielo Ave María Cuando se los mía Si me quisieras Cuando te daría Ave María Ave María Cuando se los mía Cuando se los mía Yo me llevaría Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me queda en el alma Y se me queda en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos Y ya más nada te pido A ver, como canta, ven y dice Y cuando yo te veo Y cuando yo te tengo Y cuando yo te tengo Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Ave María Cuánto serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuánto serás mía Al mismo cielo Ocho Dice Si me siento tan perdido Enséñame la salida Yo voy siempre contigo Yo voy siempre contigo Protéjame con tu cara Y ya más nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento Te amo por dentro Más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro No sé lo que quiero Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuánto serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Ave María Vamos a ver Como suena en el Perú Ave María Vives un día Serás mía Yo me enamoro Solo te haría Se me quisieras Con suena en el Perú Con suena en el Perú En el Perú Yo me enamoro Tú serás mía 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 Y director del hospital, Edgardo Rebagliati Doctor Jorge Rojas Ríos Gracias doctor Doctor Rojas Gracias doctor Rojas Ella es Patricia, él es David Y la sorpresa que tenemos para ti Patricia Es que el hospital Rebagliati Y su doctor se comprometen a darte atención personalizada A encontrar, si Dios lo quiere, la respuesta a tu enfermedad Gracias amigos del hospital Rebagliati Tremendo hospital en nuestro país Gracias doctor Rojas Y también quiero invitar al señor Iván Lischitz Jefe de imagen de Vinos y Pisco Tabernero Que tanto nos ayuda Gracias Iván Gracias amigos de Vinos y Pisco Tabernero De verdad que ellos siempre están dándonos la mano Y es más, acaban de ganar la gran medalla de oro En el concurso mundial de Bruselas Bien Muchas gracias de verdad Felicitaciones mamá de oro, gracias Y Patricia Patricia y esposo A nombre de Vinos y Pisco Tabernero El señor Lischitz hace entrega de un cheque por 13.500 soles Para tus gastos Para los análisis Para que las cosas sean mejores Para ti y tu esposo Si esto ayuda Bendito sea Dios Vamos a ponerlo acá Pero también Patricia Gracias Gracias, gracias Vinos y Pisco Tabernero Ella quiere hacerte entrega de algo No Patricia, dale Yo me voy a acercar a ti Sí, claro que David, en nombre del club oficial El club que está ahí presente Siempre contigo Perú Queremos hacer de entrega Este club oficial de Machu Picchu De Cusco Gracias Gracias Y David además Lo hemos seguido Nuestras cámaras lo han seguido Y pronto estaremos ofreciendo la exclusiva Y todas letras de cámara De la presencia de David en nuestro país No se muevan Hay mucho más Aquí en Operación Trufo Faltan dos parejas Hoy cuatro sentenciados Vuelve David Vival Este escenario es tuyo Y lo disfrutas Solo aquí en América Faltan dos uos Hoy habrá cuatro sentenciados Y luego de la presencia de David en nuestro país Gracias.